saludos a la gente que nos sigue mire por acá andamos por lo bello pero para acá vive una familia sin nada saludo raza saludos 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 creo que dejé mi mi lucecita que traigo pero ahorita aquí nos desplazamos con el celular no le hace saludos a todos muy buenas tardes aquí vamos a llegar con esta familia una familia que le hemos nombrado una familia sin nada una familia que no tiene nada va este allá van corriendo míralos 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 ahí van y vamos llegando ya aquí saludos a todos muy buenas tardes y es de ahí güey déjenme hoy ya me andan gritando hacían un ladrillo gracias a dios gracias a dios que hicieron algo de ladrillo hola campeón chocolate y tu nombre hola campeón cómo estás y se le están quemando las rodillas a esta muchacha hola mi hija vanessa hola mi hija vanessa hola 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 ay campeón ay no traje la lucecita y su esposo cómo está ay bebé qué chiquita saluda saluda eso muy triste muy triste bueno estábamos los artesanos con cuchara bueno así le llamamos porque son de las cucharas y estábamos artesanos y luego una de esas lleva mi hermano espérate o sea no se fue así ah perdón miga sí espérate deja voló un voló un billete bueno un papel lo agarré yo era un papel de moneda y este era el billete y así se lo encontró pero real o sea el papel ya se andaba desgastando el billete ya se andaba deshaciendo lo agarré ya se andaba ya se andaba ya con mi jefa que nos haga que trae para comer no pues pues también ahí estaba tristecilla y llegué y me enseñé el billete miren lo que nos encontramos miren nomás Dios es grande desde que no tenía nadie miren un tonto se fue a la tienda y me trago que los histos me regresé acá con mi hermano órale a comer ¿qué les pasa? pasame seguimos ¿y qué ha hecho señora? pues he estado muy enferma viera se me ha subido mucho la presión pero así me estaba comentando ahorita la señora de eso sí viera que pues ya se me habían terminado mis pastillas ya no tenía para las pastillas ya tenía como una semana que no me la controlaba por eso no pues no se me ha querido controlar muy bien ¿por su medicamento? que no sí porque no tenía medicamento y ayer ayer una vecina bueno fui con una amiga a ver si tenía una y sí me regaló una cajita me regaló una cajita qué bonito y saludos a la vecina sí porque le dije no yo ando bien mala le digo fui a la escuela y ya pues qué tiene hora no le digo es que ando bien mal le digo otra vez ya ya volví a caer no dijo ahorita le llevo unas pastillas y vine y me lastraba y ya le digo pues ando más o menito no creo que ando muy bien sí se me estaba comentando ahorita que anda malita y tú mija tu nombre repítelo angélica angélica se me olvida mucho tu nombre y ya cenaron luego apenas íbamos a cenar pues a medio día hicimos poquita comida se nos acabó ahorita lo que vamos a cenar son frijolitos y han hecho tortillitas de harina ahorita estábamos haciendo pero pues aquí ya no hay nada pues lo único que tenemos son frijolitos la ollita de frijol ah sí pregolitos sí y aquí pues ya no nos quedó nada muy apenas alcanzamos ustedes hagan las charolitas ya limpias como que ya no se va tengo compa ya ni para lavarlas antes ya este hicieron tortillitas de harina miren gracias a dios tortillas a la gente que nos sigue miren del bulto de harina me imagino que ya se anda acabando también ya ya nos queda poquito ya se anda acabando ya se nos anda acabando hacemos muchos y pues teníamos hambre yo sé teníamos hambre y pues sí les agradecemos que nos hayan traído pues estos días para estar comiendo primeramente dios hay gente de gran corazón señora linda yo le dije a usted y este y puede surgir si yo sé que son muchos y con hambre pues acaba más pronto si si las niñas pues si estos días han ido a la escuela contentas porque pues ya le han perdido les hago sus gorditas en la mañana con frijolitos y ya les he hecho su lonchecito platíquenle, díganle que van contentas y ahora sí ya tienen comida de menos para llevar a la escuela de frijolitos ¿no? sí, para llevar sus gorditas pues de frijolitos pero de perdido que coman eso a la gente que nos sigue decirles que que ellos no tienen refrigerador ¿qué quiere decir? que si alguien les regalara una barra de jamón o así pues se les echa a perder porque ellos no tienen refrigerador y este igual si alguien tiene por ahí un refrigeradorcito un mueblecito algo les va a servir esto es todo lo que tienen ellos y yo gracias a Dios aunque sea un poquito pues ha habido para comer que pues ya a estas alturas me imagino que ya prácticamente se les acabó como dice la señora sí oiga y vino por ahí una familia que les trajo un vestidito de quinceañera creo que me platicaron a donde sí le agradecemos sí le traje 11 vestidos a mi hija de quinceaños ¿y qué tal está el vestido? vamos ¿qué tal está? me estoy preguntando usted ya lo miró no pues está bien está bonito ah mire y pues me queda un poquito apretadito o sea no le cierra pero pues mandándolo a arreglar mandándolo a arreglar y sí pues yo digo que sí le va a quedar porque atrás se le pone un cordoncito y con otro pedacito que le pongan con eso que ya le queda otro pedazo de tela que le enguida ¿qué color es el vestido amiga? sí ¿qué color es el vestido? es rojo ¿rojo? ¿qué tal? ¿te gustó el vestido? sí bien mucho era del color que quería yo ¿neta? sí ah mira ¿qué le había dicho a la niña que quería un que quería un rojo o un guinda o azul ella pedía esos tres colores que rojo guinda o azul el que quería ella y está muy contenta ayer bueno cuando vino la familia pues sí ella se emocionó mucho se emocionó mucho por su vestido porque ella pues tiene el deseo de de tener su quinceañera ¿va? sí a la gente que nos sigue este por ejemplo la niña dice no pues yo no quiero quinceañera porque luego me critican cosa que le hicimos ver ¿qué cosa? pues gente criticó a una víbora mucha gente aunque no tenga dinero ni para comer desea tener su quinceañera y su deseo es uno una cosa es que lo lleven a hacer realidad pues es otra porque si no tienen dinero ni para comer ¿cómo van a tener para tener una quinceañera? entonces pero si alguien un ejemplo los apadrina como en este caso la familia que les trajo ese vestido ¿nos puedes mostrar el vestido mi hija? sí sí déjense para acá vale ahí hay luz ¿verdad? sí ah mira esto se lo cogió ay con todo con todo con todo con el pecerón pues si yo si me siento muy contenta porque le hagan regalado a mi hijo su vestido y yo les agradezco de todo corazón porque pues es una ilusión que tiene ella exacto es una ilusión que no podemos vivir nosotros ay que bonito adiós gracias miren ay mía te lo puedes poner por favor para hacia arriba tu ropa nada más para mira esa familia que me está viendo a ver que muestren ay mira que bonito a la muchachita no sé mira ay caray ay mira que bonito es el ramo que le llaman ¿verdad? sí hasta con batería se lo regalaban el deseo de la niña la gente que nos sigue no o sea ella tiene el deseo como muchas muchachitas si no tienen dinero como algunos dicen para comer pues menos va a tener por una quinceañera pero su deseo pues lo tiene como muchas muchachitas la ilusión de tener pues su fiesta de quince años eso no se lo podemos quitar aunque no realice sus quince años pues tiene ese deseo miren alguien vio el video y le regalaron le regalaron el vestido este bonito mira y ¿sabe qué me llama? es que no le alcanza ay caray pues no no le no le alcanza no le queda pero le y de abajo ¿te tienes que ir abrochado? sí es que tiene que ir abrochado a ver a ver de abajo a ver usted no le queda y dice usted que leñidan otro pedazo de la misma tela pues bueno en la misma va a estar el cañón pero pero ya nomás con que sea rojo ¿verdad? sí es que puede que en este cordón pero o sea esto tiene que quedar aquí tiene que cerrar sí y pues no no le alcanzó ¿te gustó mucho tu vestido? sí sí me gustó hasta me sentí feliz porque pues por la gente que pues gracias por regalarme el vestido que siempre he deseado y pues me quedé ese día sin palabras y sin decirle nada porque pues me emocioné mucho y pues no se me salían las palabras porque pues yo nunca pensé que iba a tenerla que iba a cumplir mis sueños pero sí le dijiste gracias mamá sí pero a ti te hubiera gustado decirle más palabras que no que no pudiste ¿verdad? sí quería decirle más palabras para que pues se sintiera alegre la señora pero no está viendo la señora linda y que no está viendo la familia y créeme que sabrán entender pues tienes 14 años ¿qué esperemos? no esperemos todo de una niña ¿verdad? pero pero mire ellos sabrán entender la familia que me está viendo pues yo sí yo sí me siento bien emocionada que se acuerde la gente de nosotros porque pues como le digo pues nosotros pensamos que hay mucha gente que se olvida de uno y ¿es verdad que yo no iba a venir? sí nos sentimos muy tristes ya desde ayer yo y Vanessa nomás acá arriba de la cama me salía yo a trabajar y y me metí allá Barcarina se puso a hacer las tortillas yo ni cuenta me daba que estaba haciendo tortillas donde yo y Vanessa acá estábamos ya pues sí dijimos un ángel que nos había caído y pues nos lo retiraron pronto nosotros pensábamos ¿por qué la gente así? decían nosotros no no era eso señora la verdad no este críticas en todos los casos ha habido créanme o sea le digo para que no no cree usted que no era porque han dado pues bien ocupado para arriba y para abajo y son varios pero sí yo les decía Vanessa mañana ¿verdad que te decía mañana y mañana? yo me decía le decía mañana Vanessa mañana si Dios quiere bueno siempre digo si Dios quiere y se llega el mañana y pues no no alcanzaba a venir pero sí le digo y le digo a usted y a la familia a Vanessa chisme siempre en todos los casos un ejemplo lo digo aquí en la cámara los niños ladrilleros que el Cholo y que Lupita son marihuanos y que y que le hacen a la coca o sea y así y y ustedes también han llegado chismes también de una cosa y de otra pero no nuestra voluntad es una y gente envidia vamos a ir y todo pero pero no eso créame que eso no no era porque andaba pues bien ocupadote pero este mire pues hoy me da mucho gusto venir y que la niña Vanessa anda bien contenta con su vestido y lo más admirable es de que dice que es el vestido el color que ella si le decía hasta que ella decía rojo o guinda o que le decías rojo o guinda le decía es eso tu mamá y es tu papá si les decía si una vez que nos pusimos a platicar que ya me dijo ella yo quiero mi quinceañera ya le hablé a él oye ve le dije pues mira vamos a platicar ella quiere su quinceañera pues si vamos a echarle ganas dijo para pues para hacerse la dijo sencillita pero si y que sea una comida como dice la niña va y que sea una comida de verdad y miren a la familia que tuvo el corazón no le queda a la gente igual si hay alguien por ahí que le pueda arreglar el vestido pues lo pueden arreglar hay gente que sabe hacer las cosas muy bien y este y si está muy bonito el vestido pues ya van eso ya que lo puedes quitar y si ¿Y ese te lo trajeron en bolsas y todo? Sí, sí. ¿Y vinieron la quinceañera, la muchacha que le pertenece a los hijos también? Sí, sí. ¿Sobía chava o ya señora? Hablo porque pues igual le lo guardó en su milleña. Tiene dieciocho años. Ah, ¿está joven todavía? Tiene dieciocho años la mujer. ¿Cómo? Digo que no es más vergarita que la Vanessa o...? Sí, está más vergarita. ¿Cuál es donde le queda a Vanessa, va? Sí, sí nos dijo ahí la señora, pues a ver qué le queda ahorita. Porque pues sí, está más vergarita que Vanessa. Sí, muy buena gente los muchachos. Nos dijeron que si querían la llevaban a tomarse fotos. Allá la Lila, el día de su quinceañera. Que a ver con qué más nos apoyaban ellos. Me da mucho gusto, mire, y aplaudo a la gente que me sigue. A mí hay gente que me ha hablado, incluso para el vestido. Que oiga, que yo tengo un vestido, pero nada más que tenía que venir por él. A la gente yo les digo una cosa. Las voluntades son nuestras, tuya, mía. Y tienen la voluntad, así como esa familia. Me encantó que ellos dijeron, y me van a estar viendo ahorita, que ellos querían venir personalmente para saludarlos también. Al traer el vestido. O sea, les dije yo cómo llegaran. Y preguntando, dice el dicho, se llega a Roma. Así llegué yo aquí, preguntando. Porque aquí no hay dirección. Sí, pues dijo que estábamos muy escondidos. Dice, pero teníamos que dar. Exacto, entonces familia hermosa, Dios les bendiga. Y esa gente es la que, te aseguro, Dios agradece. Dios pone en su corazón. Dios los bendice. Porque tienen la voluntad. No es de, yo doy un vestido, o yo doy ropa, o yo doy zapatos. Pero si puedes venir por ellos. O sea, yo también tengo cosas que hacer. Incluso la familia, miren, ya pensaba que yo me había retirado. No, porque andaba bien ocupado. Andaba bien ocupado. También mis hijos comen, mis hijas. Entonces, yo le digo a la gente, sabe que, oiga, ando ocupado. Pero usted puede llevarlo. Yo le digo, ¿cómo? No, una señora le platiqué yo a la gente que me sigue. Cómo llegar, le mandé la ubicación que me mandó la niña. Le mandé toda la información, una liga de un video de cómo he venido yo. Para que tengan idea de cómo llegar aquí. Y se ofendió la señora. Entonces, yo amablemente. Y hasta le dije, señora, yo amablemente le estoy indicando cómo llegue. Y te voy a hacer enoja porque no voy por las cosas. A la gente que me sigue también. Lo, lo, me pasa también algunos, este, pues, este, pues, gente amargada. Gente que no tiene la voluntad. Pero, y luego, ah, pero si, si le dijera que viniera a recoger dinero, sí venía. No, pues, tampoco voy. Porque estás aquí en Durango. ¿Para qué quieres que vaya a recogerlo? Cuando puedes ir a un Oxxo, te doy mi tarjeta de Oxxo. Y me lo mandas. Y de regreso, pues, si era para entregárselo, pues, bueno, ya vas a mirar. Si era para mandado, para despensa, pues, ahí vas a mirar en los videos.